Buenas tardes compañeros, estamos aquí porque tengo un compromiso, me comprometí hace 8 días para presentar un encuentro onomático de nuestro compañero, el Romántico Solitario. Y le prometí que hoy le iba a cantar las mañanitas y aquí me tiene, pues, con todo cariño y respeto para el Romántico Solitario. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la ciudad del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz de tu emoción, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 Y quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Y ya viene amaneciendo, ya la luz de tu emoción, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 Volaron muchas Salomas, por todas y todas las ciudades Hoy, por üzería de tu santo, te desvamos felicidades Miros, luz, 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 luz del cielo, eres tú el más brillante Hoy, porque el día de tu santo, todos vienen a cantarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo vio El viaje de mañana, mira que ya amaneció El viaje de mañana, mira que ya amaneció Con todo carajo Donde se haya tan hermosísimo luceo A quien estás iluminándole la vida Mientras que yo sin ti soy un muracín a riego Muerto de ser por los caminos de la vida Quieras ser aquella nube pasajear Para buscarte en los lugares que me ofenden Para buscarte donde estás ahorita mismo Y arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el tú con que te alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres la tierra donde al fin descansaré Y ahorita la repita Y ahorita la repita No, no, no A la hora que tú me dices tú Es que mire, ella dijo que no la cantaste tú Ya que la repites y me emborracho por olvidarte en tu olvido, porque en el pasto de mi copa te estoy viendo, y desde el fondo de mi copa tú te burlas, como una risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el aire con que se apagaste, tú eres el agua con que se apagaste, tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¡Otra! 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 que dejaste a mi mirar, paloma querida me puse a brindar, pero al ver que ninguna cansaba me dio tantas rabias que me hice llorar, yo no sé lo que va a dar mi vida, pero yo te la quiero expresar, yo no sé si tu amor me va a dar mi vida, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste muriendo, amigo, como un pedido, sin rumbo y sin ser, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Me encontraste muriendo, me puse a brindar, yo no sé si tu amor me va a dar mi vida, pero yo te la quiero expresar, yo no sé si tu amor me va a dar mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé si tu amor me va a lastimar, pero yo te la vengo a dejar. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para los amigos, quiero que me disculpen por los errores por el tema, hubo una muchas fallezas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!